¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido del Racing de Santander 2, Sporting de Gijón 0. Bueno, ya sabéis que vengo pidiéndoos en todos los vídeos 2023 me gusta, ni su puta madre llega a esos me gusta, o sea que, bueno, yo los pido, pero... Por pedir que no sea, ¿eh? Como casi pedir que gane el Sporting un partido. Pero bueno, vamos con ello. Vamos a ir por partes porque está siendo un domingo bastante movidín, la verdad que aproveché ayer llegué tarde de Santander, Sobe como su puta madre y según me levanté, encontréme con la destitución del Pitu Abelardo, así que, que sepáis que tenéis un vídeo que subí ya, ¿vale? Desde el Sardinero, según acabó el partido, hice un mini pospartido en caliente porque me apeteció, sentía que lo tenía que hacer, lo tenéis por si lo queréis ver. Muchos aquí vendréis a hablarme del Pitu, del sustituto del Pitu, quién va a llegar por el Pitu, tendremos un vídeo hablando exclusivamente sobre eso, ¿vale? Ahora quiero centrarme en el pospartido, quiero hablar de lo que yo vi ayer en el fútbol, quiero dar mi opinión del último partido como Abelardo, siendo entrenador del Sporting de Gijón y después por la noche, ¿vale? A eso de las once y media, once, once y media o por ahí, tendréis el vlog del viaje a Santander, ¿de acuerdo? O sea que hoy preparaos, suscribiros, activar notificaciones porque, bueno, vais a tener vídeos aquí a restorcer, ya lo que hay, ya un poco lo que tal. Y obviamente gracias a los que los veis y a los que los apoyáis y a los que participáis en comentarios. El partido de ayer era un partido, pues lo que hablábamos durante toda la semana, hubo mucho salseo, fuimos comentándolo en los directos de Twitch, que había mucho rumrum, que si el Pitu, que si sí, que si no, que si fuera, que si dentro, que si Cristo sale, que si suena no sé quién, que si sale Mariño. Fue una semana con mucho movimiento en cuanto a, digamos, los medios, en cuanto a las redes sociales, hubo mucho rumrum. Una semana donde había mucho movimiento, mucho salseo, que no estaba envolviendo lo que era el partido. Un partido que, bueno, realmente jugábamos contra un equipo que venía por debajo, el Racing de Santander, entrenó por José Alberto. Y antes de nada, pues tengo que desde aquí darle la enhorabuena a José Alberto, porque considero que desde que llegó al Racing de Santander, está haciendo las cosas muy bien. Lleva 7 puntos de 9, ayer debutaba en el Sardinero. Victoria, creo que merecía, además, no hay ningún tipo de duda, yo creo que el Racing de Santander ayer mereció vencer. Y también pues agradecéis que, precisamente, lo veréis en el blog, pero bueno, ayer me invitó a que fuese a Santander, me invitó al partido. Entre él y el Racing, pues muchísimas gracias, pude disfrutar de una derrota más de mi equipo. ¿Eh, José? Jodísteme, pero bien. Bueno, nada, hablando ya un poco del partido, planteamiento de 5 atrás, un planteamiento que empezamos a ver contra el Rayo Vallecano, que fue un planteamiento que dio buen resultado, que contra el Levante, si no hubiese sido por el penalti absurdo que hizo Yuca, pues también habría dado un resultado bastante potente. Y ayer, por el contrario, pues directamente fue nefasto. Tan nefasto como que en el minuto 30 ya hizo dos cambios el Pitu Abelardo, pero bueno. Salimos con los cinco de atrás, con Guille Rosas, con Grajera, Bruno, Insua y Diego. Diego por Cote, que estaba lesionado. Había entrado en convocatoria Cote, perdón, Cali, pero consideró Pitu que a lo mejor Tobe notaba al 100% para jugar. Luego, en el centro del campo, salimos con Pedro y Nacho Martín. Y luego salimos con Otero, Aitor y Milo Vanovic. Bueno, un 5-4-1, 5-2-3, como lo queráis llamar. Una formación que, pues evidentemente no tuvo éxito, ya que, pues nada, en 20 y algo minutos llevamos perdiendo 2-0. La ocasión más clara del Sporting en la primera parte creo que fue, hablo muy de memoria, un balón que se puso a despejar un defensa, un defensa o el portero, no, no, fue un defensa porque el portero tiróse. Un defensa del Racing puso a despejar y pasó por ahí Milo Vanovic, intentó tapar ahí el despeje y casi iba orientado a puerta. Pero lo que no puede ser, Yeke, en una jugada, atacando el Racing en Boula. Cayer en Boula, yo no sé si era en Boula o si era Mbappé. Pero bueno, en Boula con la bola, cerrándolo, Diego, Insua y Bruno. Tres tíos cerrándolo. Pues el pavo pasa por medio de los tres tíos, ninguno, Yeke, ha quitado el balón o siquiera metido una hostia o un agarrón o frenado un poco. Tira, hace un paradón el pichu cuellar, agarra y llega el rebote. O sea, Ye de puta coña, o sea, Ye de puta coña. Eso supongo que será culpa de Abelardo, obviamente, porque os diría, oye, intentar que cuando vayáis tres a cerrar a uno, nadie meta el pie y nadie quite el balón y nadie pegue una pata a la altura a la rodilla que lo tire en suelo y sea una falta al borde del área. Que nadie haga eso. Que no seáis, por favor, dejáis que tire, que la pare pichu y que haya rebote y que meta gol. Pero bueno, nada, espectacular. Claro, previamente pichu ya había salvado un mano a mano, si no me equivoco, donde grajera, pues yo no sé qué cojones quiere hacer, siendo último defensa, creo que quiere penchársela de pecho y tirar ahí un sombrerín y salir jugándola de rabona haciendo un cambio de juego. En vez de con el balón alto, pum, de cabeza, pichu de cara, ya está, simple, coger al portero, empezamos. No, era difícil eso, pero bueno. Son cosas que eso serán órdenes del entrenador, supongo. En fin, encontrábamos con ese gol en contra, gol que para mí era muy evitable, muy evitable, con un defensa que dijese, ¿a dónde vas? Ya está, pares la jugada o quites el balón, sin falta, incluso, incluso, igual hay mucho pedir, pero bueno. Segundo gol y un pase que, la verdad, Saquenlu creo que desde atrás o desde bastante atrás tengo el recuerdo del pase. El Mateus Ayasesti con nada, o sea, control y tiro rapidísimo, no sé si la toca al pichu, me parece, o la toca al pichu o bota ahí delante al pichu, pero vamos, que hizo un control y tiro fugaz, pa' mí y un golazo, ahí pues tampoco puedo decir mucho más. Luego desde ahí sí que tuvo también un tiro al palo, el Racing, de cabeza, que remata completamente Solu, o sea, bueno, ahí ya hubo cambios, ¿vale? O sea, antes de si remate, creo, ya hubo cambios, voló a Pedro y voló a Bruno, pa' meter a Cristo y pa' meter a Rivera. Hombre, yo pienso que ahí equivocó, o sea, yo pienso que ya se equivoca en el once inicial metiendo, por ejemplo, a Aitor García hoy. Incluso teniendo a Rivera, meter a Nacho Martín y dejando a Rivera afuera, pienso que puedes equivocarte, Pitu, ahí porque sí que es verdad que tienes jugadores que son más potentes en cuanto a rendimiento inmediato. Pero bueno, hace esos dos cambios, pasa a jugar con Grajera en su atrás, con Rivera y Nacho Martín en medio, yo no entendí quitar a Pedro. Bueno, que podía estar mal Pedro, que no podía estar muy bien Pedro, vale, pero de ahí a quitar a Pedro, que hay un jugador que te puede dar ese pase, que te puede buscar ese tiro. Pero, no sé, yo creo que hay Pitu, sí que es verdad que en media hora encuentre este con un 2-0, donde el equipo está dando puto asco, vuelve este completamente loco y intentes hacer algo. Cambios a un 4-4-2, pones a dos arriba, el rendimiento sigue siendo bastante flojo, bastante malo, sigue teniendo que intervenir Pichu, siguen tiros al palo, o sea, sigue siendo muy inferior al Racing de Santander. No consigues hacerte con el dominio, entiendo que la frustración llegue brutal. Así llegamos al descanso donde haz otros dos cambios. Deja fuera a Hitor García, que mete a Joni, y deja fuera a Nacho Martín, que mete a Gio Zarfino, vale, mete más gente, mete más músculo, mete más potencia, como lo queráis llamar. Y el equipo, pues bueno, sí que tuvo algún chispazo, vale, por decirlo de esa forma. Hubo, de hecho, un tiro al palo, que es que hay tín cojones, que hagas un tiro al palo y que sea un remate de cabeza de Joni, o sea, ye de puta coña. Y luego también recuerdo una falta que tira Cristo, que no sé si la saca el portero o dan el palo, una falta lateral, que está muy bien tirada, porque era muy difícil tirarla así. Pero no fue suficiente. Luego, bueno, ellos también tuvieron alguna ocasión más, creo. En fin, para mí ye justo merecedor de la victoria el Racing. El Sporting ayer, ¿qué fue lo que intentó o lo que hizo? No sé cuántos corners saca ayer el Sporting. Muchos. No sé cuántos centros tira ahí el Sporting. Muchos, pero... En fin, que fue una sucesión de cosas, de males decisiones, de malos planteamientos, de malos rendimientos, de como lo queráis llamar, pero perdiste. Luego, los números son los que son. Una victoria en, ¿qué? 12 partidos de liga o algo así el Pitu. Que vale, que en el cómputo global lleves, si no me equivoco, 6 victorias, 10 o 11 empates y otras 6 o 7 derrotes. Que sí, que no oye el tema de decir, es que el año pasado, que me lo decía mucha peña, es que con Gallego teníamos estos mismos puntos ya, pero con el Sporting de Abelardo veníamos viendo mejoría, ¿vale? Yo pongo el punto de inflexión en el partido que nos clava el Granada como por la pared, el Sporting iba escalando. Que tuviste partidos que mereciste ganar, que no mereciste perder, sobre todo, que por lo menos un empate podéis haber sacado en algunos partidos, pero la pelota no entra. La pelota no entra. Y sí, ocasiones generes, ¿eh? Ocasiones generes. Pero si el que les tiene que meter no les mete, tampoco puedes pedir mucho más. Que podemos entrar a debatir, que sí, que el Pitu por qué cojones quitó a Cristo, que por qué sigue poniendo a Pepe, que por qué sigue Juan, que por qué sigue Manolín. Lo que queráis. Al final el que depende de esto ya es de que la redonda entre. Ayer no entró y yo ayer, ya os digo, acabé muy desilusionado porque vi un equipo donde había 3.000 fulanos de Asturias que vinimos hasta aquí, ¿eh? O sea, hasta aquí, hasta Santander, allí a animar al equipo, a estar allí, a apoyar en una racha mala y el equipo no dio la cara. Para mí, para mí, para mí. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Al final la culpable y el entrenador, ya la primera cabeza que tienen que caer. Del partido poco más os puedo añadir. Puedo decir de corazón que muchísimas gracias a toda la gente de Santander porque me trataron genial. No sé ni cuantísima Peña vino ayer a saludarme. Incluso hoy vamos a tomar un vaso, tengo aquí el PLM, vamos a comer algo, tal. O sea, la Peña es súper portada, tenemos una relación cojonuda. Yo la verdad que voy a Santander y encuentro increíblemente bien. Y una ciudad preciosa y un sitio guapísimo y que ojalá pueda volver muchas veces y ojalá poder volver con los dos equipos en primera porque creo que sería increíble. Pero bueno, yo ayer acabé más jodido que la puta que lo parió. Y eso ya sí. Por lo tanto, del partido, si me dejé algo, pues me lo podéis decir, me lo podéis comentar, podéis opinar. Aquí abajo en la caja de comentarios sois libres de expresaros y repito que tendréis hoy otros dos vídeos. Un vídeo hablando exclusivamente de la destitución del Pito Abelardo, de lo que está sonando, de lo que nos gustaría, de lo que puede ser real que venga. Un poco de eso para que también tengamos ahí el otro tema, para que no se nos fusione todo y haya aquí una puta locura. Y luego por la noche ya el vlog del viaje, ¿vale? Un poco el vlog de cómo pasamos el día por Santander y un poquitín desde el estadio y todo eso, ¿vale? Que muchas gracias por ver estos vídeos. Os invito a que me sigáis también en Twitter, en Instagram. Tenéis fotos, tenéis post, tenéis ahí los directos de Twitch, que igual que hay un directín también. En fin, que muchas gracias por todo y que Push Sporting. Eso y es lo principal. Y nada. ¡Suscríbete al canal!